Bien, nos queda pasar la vista de creación, que es esta de aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo que sabemos ir a hacer en esta hora, ¿no? Me creo una clase que se llama class create view, hereda de view. Bien, el método create lo intento dentro, con el decorador incluido. ¿Aquí hay diferencia entre el get y el post en esta vista? Sí. Entonces lo que voy a hacer es copiar método, decorador incluido, porque evidentemente el método post también lo voy a proteger ante la autenticación, ¿no? Que tiene que estar autenticado el usuario. Copio y pego el método entero. Y ahora vamos paso por paso. Primero vamos a definir el método get, la respuesta a peticiones get de HTTP. Así que este método lo llamo get. Como es un método, pongo aquí self. Muy bien, ¿y aquí qué ocurre? Ifrequest.method igual a get. Es decir, siempre va a entrar por aquí. Por tanto, la parte del else en este caso me la puedo cepillar. Y este, como siempre va a entrar aquí. Quito el if y inicializo el photo form. Aquí, siendo finos, me podría también ahorrar incluso el success message, porque en un get nunca va a haber success message. Entonces, bueno, podría quitar esto y poner aquí en la cadena vacía y listo. Y aquí voy a actualizar la documentación porque esto simplemente muestra el formulario para crear una foto. Este es el get. Perfecto. Vamos ahora al post. Cuando es post, pues tengo que definir que el método se llama post. Y como es un método, self, como primer parámetro entre comillas, sabéis que no es un parámetro. Y luego request. Vale, siguiente paso. En el código, ifrequest.method igual a get. ¿Esto va a ocurrir? No, ¿no? Porque como esto es el método post, siempre va a ser, solo se va a ejecutar este código cuando son peticiones post. Así que, todo lo, se va a ejecutar siempre lo del else. Así que, el if y lo que pasa en el if y el else, me los puedo cepillar. El if también. Y todo este código lo puedo desindentar. Vale, seleccionándolo y pulsando mayúsculas tabulador, en PyChart, me desindenta ese código. Y ya está. Voy a actualizar aquí la documentación. Y en principio con esto, ya debería estar esta parte. Nos queda en el urls, cambiar la url. Es decir, que esto lo llamamos createview.asview. Y aquí tengo que importar detailview de fotos.view. Bien, y con esto ya tendría todas mis vistas basadas en clase. Todas mis vistas hechas en vistas basadas en clase. Fijaos, esto ya lo tenemos. El resto de vistas hemos hecho esto mismo y nos han funcionado. Pero esta, curiosamente, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Pues fijaos. Accedo, le digo crear foto. Y al crear foto me da esto. Y me dice, createviewobjecthasnoattributeofuser. Y esto me está fallando en jankocontriboutdecorators.pi. Es decir, aquí me está fallando algo del decorador. ¿Por qué me está fallando algo del decorador? Pues porque loginrequired es un decorador diseñado para funciones, para vistas basadas en funciones. ¿Qué hace loginrequired? Pues lo que hace loginrequired es, como toda función, toda vista recibe un objeto request, lo que hace es, si comprobar antes de ejecutar la función que recibe como parámetro, que decora, perdón, ifrequest.userisauthenticated, entonces se ejecuta la vista y si no lo que hace es redirigir al home, ¿no? Que veíamos. ¿Qué pasa? Que aquí la vista no es una función, sino que es el método de una clase. Entonces aquí cambia un poco el guión. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que decorar el decorador. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente importamos otro decorador que se llama, este está en otro lado, nunca me acuerdo de dónde se importa, a ver. Este está en from django.utils.decorators.import method decorator. ¿Vale? Importo un decorador que se llama method decorator y lo que hago es que method decorator decora a la función loginrequired. Con esto, si yo ya metiendo esto, en cuanto se recarga mi servidor de desarrollo, ya el crear una foto me vuelve a funcionar y esto si envío el formulario, me valida el formulario. Es decir, esto ya funciona de manera normal, ¿vale? Ya vuelve todo a la normalidad, simplemente con esto de method decorator. Pero ahora voy a poner un reto a vuestras mentes de desarrolladores backend. ¿Cómo podríamos hacer esto de una manera elegante? Es decir, no tener que continuamente comprobar si el usuario está autenticado o no sin utilizar los decoradores. ¿Cómo podríamos proteger estas y otras páginas sin utilizar continuamente los decoradores? Estamos utilizando clases y el paradigma de la orientación a objetos tiene una cosa que es la herencia. Entonces yo tal vez me podría crear una clase que se llame pues onlyAuthenticatedView que herede de view y que defina un método get que recibe un request y que este método get lo que haga es if request.user.isAuthenticated, entonces que esto llame a un return de super, o sea que llame a la superclase.self.getRequest y el que redirija a algún sitio y lo mismo con el post. Y luego yo aquí podría en el createView, podría heredarte el onlyAuthenticatedView y reescribir el método get llamando al super, ¿no? Es un poco más incómodo pero podríamos hacerlo así, aprovechando la orientación a objetos, ¿no? Luego es simplemente una observación para que veáis cómo podríamos implementar esto. De hecho, antes de esto, antes de hacer eso, es decir, no tendríamos que implementar el método get, ¿por qué? Porque el objeto view nos proporciona un método, a ver si lo encuentro, aquí está, tiene el método dispatch que podríamos reescribirlo o mejor dicho, más que reescribirlo, podríamos sobrecargarlo y aquí meter nuestro control de si está autenticado o no y si está autenticado ejecutamos el dispatch del padre que lo que hace es disparar el método correspondiente de mi clase, ¿de acuerdo? Si fijaos aquí hace un handler que es get.tr de self, request.method.lower y si no me dice el method not allowed, ¿vale? Y que es lo que hace. Ya hemos pasado todas nuestras vistas a vistas basadas en clases. Gracias.